¡Ah, jejeje! ¡Voy a hacer el castillito de arena más bonita de todas! ¡Oye, marcianito! ¡Ay, qué pasa! ¡Te reto a hacer el castillo de arena más pro! ¿Castillo? ¡Oh, vale! ¡Es obvio que te voy a ganar! ¡Sí! Bueno, yo miré al otro lado de la playa para que no veas el mío. Ok, déjame solito, no pasa nada. ¡Ay, qué es eso! ¡Hola, amigo! ¡Parece un pintufo pelón! ¡Sí, y está bien feo! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma tú! ¡Esto está! ¡Toma tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Eres un perdedor! ¡Nunca podrás hacer un castillo ni por amigos! ¡Ay, ja, ja! ¡Fracasada! ¡Ay, mejor buscaré amigos! ¡Ayudemos a marcianito a buscar amigos! ¡Un amigo! ¿Estás bien? ¡Marcianito, ten cuidado! ¡Eso es una medusa! ¡Y su picadura es muy dolorosa! ¡Ay! ¡Tomar el sol es la onda! ¡Ay, hola! ¿Quieres ser amigo y ayudarme a hacer un castillo? ¡Ay, claro! ¡Vamos! ¡Llevamos a un amigo! ¡Ahora busquemos en el agua! ¡A marcianito le gusta brincar en los charcos de lodo! ¡Ay, sí! ¡Qué divertido! ¡Soy Papa la Cerda! ¡Hola! ¡Ay, me asustaste! ¡Ay, lo siento! ¡Oye! ¿Me ayudarías a hacer un castillo de arena? ¡Claro! ¡Un poco por aquí y un poco por acá! ¡Hola! ¡Yo me encargo de los diseños! ¡Ay, qué bonito era! ¡Echo de estar en la arena y hacer torres! ¡Qué bonito! ¡Así, así! ¡Ay! ¡Hola! ¿Qué haces ahí? ¡Pues aquí vivo! ¿Quieres ser mi amigo? ¡Ok! ¡Hagamos un castillo! ¡En el mar! ¡La vida es más sabrosa! ¡En el mar! ¡Te quiero mucho más! ¡Ja, ja, ja! ¿Dos años después? ¡Amigos! ¡Ya terminamos! ¡Prepárense para ver el... ¡Ay! ¡Ya se cayó! ¡Y con esta vez el castillo de Marcianitos! ¡Wow! ¡Marcianitos! ¡Te la bañaste! ¡Hola! ¡Sí! ¡Gracias a mis amigos hemos creado todo esto! ¡Aquí es el castillo más bonito que han visto! ¡Puesten por mí en los comentarios! ¡Ay! ¡Esperen! ¡Sí está muy bonito tu castillo! ¡Pero aún no han visto el mío! ¡Ay! ¡El túnel está todo chafa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oye! ¿Por qué me tiras? ¡Ay! ¡Perdón! ¡Ah! ¿Cinco metros hacia mi castillo más tarde? ¡Ah! ¡Pero si está bien pro! ¡Papá! ¡Dijiste un castillo gigante! ¡Ay! ¡Listo! ¡Así es Marcianito! ¡Hola! ¡Díganme cómo me quedó! ¡Wow! ¡Eso lo van a decidir nuestros seguidores! ¡Voten por el de mi papá! ¡O por el mío! ¡El más pro! ¡Oh! ¡My God! ¡Voten amigos! ¡Y que gane el mejor! ¿Esa misma noche? ¡Buenas noches patrón! ¡Buenas noches piraña! ¡Me encantó haber golpeado a ese marciano! ¡Ay sí! ¡Oye! ¡Dice que si te portas mal! ¡Te jalan las patas! ¿Eh? ¡Ah! ¡No seas menso! ¡Eso es para asustar a los niños! ¡Ay! ¡Sí es verdad! ¡Mira vamos a revisar si no hay nada! ¡Sí! ¡Hola! ¡No! ¡Lalalalalalalala! ¡Fuim!